Hola y bienvenidos a Lamidos y Latidos. Hoy hablaremos sobre una de las variaciones más especiales del Pitbull, el Pitbull de nariz azul. Esta línea de sangre es conocida por su físico musculoso y el característico color azul de su nariz. Aunque no son una raza distinta, tienen características que los hacen únicos, como su lealtad, inteligencia y la capacidad para proteger a su familia. A pesar de su aspecto imponente, estos perros son amigables y cariñosos, aunque pueden volverse protectores si perciben alguna amenaza hacia su dueño. Criarlos con consistencia, liderazgo, paciencia y mucho cariño es esencial para desarrollar un carácter equilibrado. Un cachorro de Pitbull de nariz azul debe tener una apariencia atlética y tonificada, sin exceso de grasa y con un estómago recogido. Durante las primeras semanas, su alimentación debe consistir exclusivamente en leche materna hasta que llegue la etapa del destete, entre las 6 y 8 semanas de vida. Una vez destetado, es recomendable mantener el mismo tipo de comida para cachorros que ya se le ha introducido, y con el tiempo, ir variando su dieta de forma gradual. Opciones recomendadas incluyen comida seca, enlatada y alimentos caseros. Proveer una dieta equilibrada desde una edad temprana ayudará a que el Pitbull de nariz azul crezca sano y fuerte. La crianza de un Pitbull de nariz azul requiere supervisión y consistencia. Es importante no darle libertad completa de movimiento, ya que esto podría llevar a que desarrolle conductas indeseadas. Utilizar una correa de algodón de aproximadamente 6 metros le ayudará a aprender los límites y a familiarizarse con la correa desde cachorro. Además, mantener un horario de alimentación estricto es esencial, alimentarlo sin un horario definido puede provocar problemas de conducta y salud. Al igual que cualquier otro cachorro, el Pitbull necesita afecto y atención, demostrarle cariño reforzará su vínculo contigo y contribuirá a reducir posibles conductas problemáticas. Para una socialización adecuada, comienza su entrenamiento desde una edad temprana. Esto evitará que desarrolle conductas agresivas o nerviosas, lo cual también ayuda a contrarrestar la reputación que la raza ha tenido en ciertos lugares. Asegúrate de proporcionarle una buena nutrición con una dieta balanceada y alimentos de calidad. Mantén al día su calendario de vacunación y realiza visitas periódicas al veterinario para la detección temprana de problemas de salud. La socialización es clave, permítele familiarizarse con diferentes entornos, como paseos en coche, y con la interacción de otras personas y animales. El ejercicio y la estimulación mental también son esenciales para mantenerlo en forma y en calma. Criar un cachorro de Pitbull de nariz azul puede ser una experiencia increíblemente gratificante, siempre y cuando le dediques tiempo y atención. Con una rutina constante de cariño, atención y ejercicio, se convertirá en un perro adulto sano y equilibrado. Dale una vida saludable y feliz, y verás cómo se convierte en un compañero fiel y protector.